Hola, muy buenos a todos, estamos aquí otra semana más en el estreno de la semana. Yo soy Alberto, lo que he dado a Jorge, y somos de Hipernet y somos criticados. ¿Y vamos a hablar de qué película, Jorge? Vamos a hablar de Fences, la película que le dio ayer el Oscar a Viola Davis como actriz de reparto y que no le dio a Denzel Washington, su tercer Oscar como actor. Es una película dirigida por Denzel Washington, película que adapta una obra de teatro de un autor muy prestigioso como August Wilson y película que es un gran drama familiar sobre un patriarca de una familia negra en Estados Unidos, una familia de clase obrera, con buenos actores, buenos diálogos y en general, ¿qué te ha parecido, Alberto? Porque le falta un poco de riesgo a esta película. Es una película bastante común últimamente en las películas que se están viendo en las pantallas de cine y yo creo que le falta un poquito de riesgo. Yo sé que esto es una obra de teatro que está hecha película y que tampoco se lea... No la ha buscado una segunda vuelta, no, la ha dejado tal cual como está, que se agradece mucho. Es una película que aunque tiene sus dos horas de duración tampoco se hace pesada, aunque no sé, me falta un poco de riesgo a mí en la película. Sí, parece un teatro filmado más que cine, ¿no? Y es quizá lo que más se le puede criticar. Por otra parte, bueno, cuando tienes un buen guión y buenos actores, pues tampoco hace falta mucho para que funcione. Es cierto que le falta riesgo, que le falta ambición sobre todo en lo visual y en lo cinematográfico, porque es prácticamente una obra de teatro, no aprovecha nada el medio cinematográfico, los escenarios, es todo muy estático. La cámara planificación de planos es random, o sea, parece aleatoria. Y bueno, se disfruta porque tiene diálogos muy potentes, porque la historia está bastante bien y porque los actores están fantásticos, sobre todo Viola también, Densel Washington, y también un montón de secundarios, desde un tipo que hace de hermano de Densel Washington y que está más para allá que para acá, de loco. Luego el amigo de Densel Washington también, que es el único blanco del reparto. Y los hijos también están muy convincentes. A mí me gustó, me gustó, me convenció. Al principio me costaba porque empieza con un monólogo muy largo, una escena en la que Densel Washington habla por los codos. Pero luego vas metiéndote, vas entendiendo que a través de esas historias que cuentas vas entendiendo las miserias y los triunfos de este personaje a lo largo de su vida y te va metiendo en dramas y conflictos sobre la vida conyugal, la vida laboral, los derechos de los trabajadores negros, los conflictos padre-hijo, un montón de cosas, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Muchas gracias. O sea, también le has comentado el tema de también hablar sobre su infancia y lo que su infancia marca, lo que es en ese momento. Y yo creo que está bien caminado, pero lo que pasa siempre es que al final se queda como un poco lo habitual. Sí, es convencional. Sí, es convencional. No arriesga, no arriesga. Pero bueno, es una buena peli. Yo creo que si os gustan los actores la vais a disfrutar. ¿Oscar merecido para Bayola? Sí. De lo que hemos visto, sí. Aunque bueno, de las que estaban nominadas, que ya lo comentamos en los especiales de los Oscars, son muy buenos papeles. La chica sí. La chica sí, pero bueno, se lo estaba llevando todo y a ver, ella hace muy buen papel. Sí que en los medios de las redes sociales se quejaban un poco de que secundaria dónde estaba Bayola. Porque claro, es como... Sale casi toda la peli. Sí, es como... Es una conversación entre ellos dos. Es una química, es una pareja realmente. Sí que el papel más importante se lo lleva a Ed, me imagino que será por ese principio que tiene de esa conversación de casi 20 minutos que está él hablando solo. Sí, que es lo que tarda en salir Bayola, precisamente. Exacto. Pero vamos, podría haber ido el protagonista, igual que el año pasado, Alicia Vikander. Pero claro, es una artimaña muy buena. Para asegurarse ese sí o sí el Oscar. Aunque yo pienso que si hubiese estado como principal, yo creo que Mastón no se hubiese llevado ese... Yo creo que hubiese estado muy reñido si hubiese ido de principal Bayola Davis, porque tiene un caché de la mujer muy importante, no solo por lo que ha hecho en cine, sino porque además tiene mucho éxito con la serie Cómo defender a un asesino. Sí, se llevó el globo de oro el año hace un par de años. Sí. Y es la serie precisamente lo que le ha dado un nombre más allá del prestigio que pudiera tener como actriz, ¿no? Es una mujer muy, muy popular y yo creo que es ahora mismo la actriz negra más popular del momento. Más influyente, sí. Ha pasado de largo sobre Halle Berry y sobre muchas otras. Entonces, bueno, pues es un Oscar merecido. Y nada más, ¿no? ¿Nota? La nota, pues es un 7. No, también la doy un 7. Que al final eso sobre... Defectos tiene un montón, pero si te quedas con sus virtudes, se disfruta, ¿no? Que son muchas, son... Teniendo un buen guión y buenos actores, lo que decimos. Pues no hace falta tampoco hacer muchas verguerías con la cámara, que desde Washington no las hace. Como para poder al menos disfrutar notablemente de la peli. ¿Y qué más? Y nada, podemos comentar brevemente el culebrón del día y de la semana, que es Faye Dunaway y... Bueno, Bonnie and Clyde, ¿no? Y Warren Beatty, liando la parda a los Oscar. ¿Qué te pareció ese momentazo de la noche? Yo creo que esto se merece un... Se merece una conversación larga que tendría tú y yo aquí delante de todos nuestros seguidores de criticados, porque hay que hablar mucho y mucho y muy sobre los Oscar, porque ha dejado muchas cosas claras y muchos defectos. Y yo creo que ha sido más una artimaña en plan de... Uy, está siendo una gala bastante normal, bastante... Sin sorpresas, ¿no? Sin sorpresas. Sin sorpresas. Vamos a liar la parda para que la gente hable, porque si no, ¿qué van a hablar de? Bueno, podríamos haber hablado de este momento de meter a la gente del autobús turístico en la gala, que a mucha gente le ha hecho mucha gracia, a otra gente no le ha hecho nada de gracia, o del número musical de Justin Timberlake, o de John Legend destrozando las canciones de la verdad, o de, no sé, el número de Bayana con la pobre cantante golpeada por unas telas que hacían como de olas. Sí, 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 ha sido una gala un poco extraña. Bueno, los twitters que le ha mandado el presentador Jimmy Kimmel a Donald Trump, que han tenido miles y miles de retweets en segundos. Meryl Streep, ovacionada como una artima sobrevalorada. Bueno, ha habido muchos momentos, lo que pasa que, claro, todo queda eclipsado por esa confusión final que le ha dado finalmente los caras muy light, pero creo que ha sido un momento de tierra trágame. Un poquito. Bueno, yo me alegro, personalmente. Yo también. No de la película, pero de la peli, que ganó. Sí, porque Donald Trump, bueno, no es la ganadora, pero ha sido la ganadora durante semanas y meses, incluso hoy, pues ha sido la ganadora por dos minutos. Exacto. Entonces, ya tiene la carrera hecha. Me tuiteó los Oscars que era la ganadora, ¿eh? Claro. Una persona que lo retípico después, pero ha exaltado el... El community color también. Sí, sí, el Twitter ya tenía que preparar la imagen ahí para darle al enviar al Twitter. Madre mía. La verdad es que se la coló a todo el mundo. Y ha sido tremendo y va a ser histórico en 89 años, nunca había pasado. Tiene que pasar una vez, pasar las mises y ¿por qué no va a pasar aquí? Exacto, exacto. Y ha pasado al pobre Warren Beatty, que después de mayor ahora va a adquirir fama de destructor, cuando no ha sido ni siquiera su culto. Exacto. Eso es lo que sé que no entiendo. Pero bueno. Pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Y que el año que viene, lo que le decía antes a Alberto, que va a ser muy divertido cuando abra el sobre, porque va a haber risas por si vuelva a ocurrir algo parecido. Ya nadie va a querer abrir el sobre mejor película nunca más, por lo que pueda pasar. Bueno. Nos vamos a ir despidiendo. Os recomendamos Fences. Sobre todo que vayáis a ver al cine y ver ese gran papel que hace Viola aquí. Y sobre todo, nos podéis seguir en las cuentas de Twitter nuestras, en la página web de Hipernet. Y nos podéis suscribir en el canal de YouTube y sobre todo muchos likes y del likes que nos encantan las dos cosas. Exacto. Puños arriba, puños abajo. Exacto. Pues nada, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego.